Escucha y no fíjate Mala de Carmen Acite Ay, en la orilla del mar Mala de Carmen Acite Ay, en la orilla del mar Donde tu madre se viste Con sus labios de coral Donde tu madre se viste Con sus labios de coral ¡Oye, venido! ¡En que la vela! ¡En que la vela! ¡Oye, venido! ¡En que la vela! ¡En que la vela! ¡En que la vela! Tú juegas la sola y tú juegas con la arena Y los caracoles te adornan con un color de sirena Y los caracoles te adornan con un color de sirena Y los caracoles te adornan con un color de sirena Y los caracoles te adornan con un color de sirena Y los caracoles te adornan con un color de sirena Y los caracoles te adornan con un color de sirena Y los caracoles te adornan con un color de sirena Y los caracoles te adornan con un color de sirena Y los caracoles te adornan con un color de sirena Y los caracoles te adornan con un color de sirena Y los caracoles te adornan con un color de sirena